El pueblo comunicador y la gente de la constituyente aquí con los camaradas, municipio Peña. Les voy a decir, está casi a 50 minutos de San Felipe y están aquí presentes. Vamos a hablar por otro lado. Aquí con nuestro compañero Julio Aponte, comunicador popular, pues dándole cobertura a esta gran concentración del pueblo revolucionario que nos dimos cita acá en la avenida Caracas de San Felipe para demostrarle al mundo que el chavismo está desplegado, que el pueblo está respaldando la asamblea nacional constituyente y que vamos casa a casa, familia a familia a llevar este mensaje de esperanza, a llevar este mensaje de compromiso histórico porque a partir del 30 de julio se inicia un ciclo histórico en este país que estará asignado por la paz, por la victoria popular y por el triunfo de las fuerzas populares. Soy Juan Parada, candidato territorial número 5 por el municipio Peña y te invito a respaldar la constituyente este 30 de julio, a respaldar a este ambiente servidor que estará representando al pueblo con dignidad y altura en ese mismo espacio. Así es, camarada.